Ha llegado la temporada de fin de año y con ello los convivios entre empresas privadas se intensifican en diversos lugares turísticos. De igual forma, ya se reportan las primeras víctimas que fallecen por ahogo. En jurisdicción de Tilapa, Ocos, San Marcos, unieron ahogados Michelle Rivera de 19 años y Huilde Ramírez de 26, respectivamente. Según la hipótesis de las autoridades, hasta el momento se indica que ambos son originarios del municipio de Malacatán. Los oxizos laboraban en una empresa médica privada, en donde para éste se encontraban en las costas de Ocos realizando el convivio navideño, pero nadie se imaginó que esto sucedería. 4 News, la noticia que quieres ver.